Rostro Geset Sabes que yo te amo con todo mi corazón Tú no te puedes ir, te daré una explicación Sabes que yo te amo con todo mi corazón Tú no te puedes ir, te daré una explicación Escúchame, escúchame, escúchame mi jana Sabes que eres la única, quería estar conmigo Susana Escúchame, escúchame, escúchame mi jana Sabes que eres la única, quería estar conmigo Susana La culpa la tiene Susana, por meterse conmigo A la que quiero, eres tú mi jana, escúchame Música Con todo mi corazón Tú no te puedes ir, te daré una explicación Sabes que yo te amo con todo mi corazón Tú no te puedes ir, te daré una explicación Escúchame, escúchame, escúchame mi jana Sabes que eres la única, quería estar conmigo Susana Escúchame, escúchame, escúchame mi jana Sabes que eres la única, quería estar conmigo Susana Música Escúchame, escúchame, escúchame mi jana Escúchame, escúchame mi jana Sabes que eres la única, quería estar conmigo Susana Escúchame, escúchame mi jana Escúchame, escúchame mi jana Escúchame, escúchame mi jana Sabes que eres la única, quería estar conmigo Susana Música Baila así, goza así Música Mueve el toto, mueve el toto Mueve el toto, mueve el toto Música 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 Gracias por ver el video.